Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Hoy vamos a preparar unas gorditas de harina fritas con Nesquik. Para esto aquí tengo los ingredientes, el cual van a estar durante mi video. Por favor, acompáñenme a preparar esta receta facilita y que queda muy deliciosa. Primeramente, aquí tengo 200 gramos de harina. Le voy a agregar una cucharada y media de Nesquik. Igualmente, voy a agregar una cucharada de polvo para hornear. Dos cucharadas de azúcar o al gusto. Y vamos a integrar muy bien estos ingredientes, que se integren muy bien. Voy a agregar dos cucharadas de mantequilla derretida. También voy a necesitar un huevo a temperatura ambiente. Lo voy a estar batiendo aquí un poquito para agregarlo a la mezcla. Así de esta manera lo agregamos a la harina. Y vamos a integrar muy bien. Lo que se pueda lo van a integrar. Enseguida vamos a estar agregando la leche. La voy a agregar en dos partes. Yo tengo cuatro onzas. Y depende de la consistencia de la masa, es como van a agregar la leche. Aquí le falta todavía. Le voy a agregar el resto. Y vamos a batir igualmente. Aquí le falta un poquito más. Aquí tengo otras dos onzas de leche, así que voy a agregar una. Integro y en este paso ya está lista la mezcla como yo la necesito. Así que así la voy a dejar. La reservo y la voy a agregar aquí en esta taza medidora para poder hacer mis gorditas más fácil. La van a agregar así o se pueden ayudar de lo que a ustedes mejor les guste. Aquí la tengo ya lista. En 200 gramos me salió dos tazas. Miren, dos tacitas, así que la reservo. Aquí en esta cazuela voy a poner suficiente aceite para freír o cantidad al gusto de ustedes. Ya que está calientito, le van a agregar poco a poco la harina. Así de esta manera. El tamaño de las gorditas tiene que ser al gusto de ustedes. Las pueden hacer pequeñas o grandes como mejor gusten. Les voy a agregar así el aceite para que se cocinen y poderlas voltear. Ya que quedan bien doraditas. Si miran, con mucho cuidado. Si le agregan aceite arriba se cocina y no van a batallar al voltearlas. Miren, ya están listas, así que las voy a retirar y así las voy a preparar todas. Las retiran. Aquí las tengo ya, miren. Miren, qué lindas salieron y qué deliciosas esponjaditas y bien cocinadas. Ahora se las voy a mostrar. Miren, les voy a mostrar una. Miren qué cocinaditas y esponjaditas quedaron. Miren nomás qué rico. Quedaron deliciosas. Así que les recomiendo que preparen esta receta. Queda muy rica y muy fácil de preparar. Aquí tengo en un vasito un Nesquik. Le voy a agregar leche para acompañar mis gorditas. Lo integran. Agregan hielo al gusto. Miren nomás qué delicia de gorditas. Ahora sí las vamos a probar. Quedaron deliciosas. Así que les recomiendo esta receta facilita. Espero la preparen. Les mando un saludo. Bendiciones para todos. Cuídense mucho y los veo en mi próximo video. Gracias. Gracias.